Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Seguimos trayendo información del Division 2 y desde hace unos días, debido a conversaciones por Twitter con los desarrolladores, etc, etc, nos enteramos de una exclusiva que tendría GameSpot y que no podríamos hablar hasta que ellos lo mostraron. No es más que la presentación del primer SEC de equipo que tendrá el Division 2. El SEC se llama True Patriot, o en español, el verdadero patriota. Si quieres saber más sobre los SEC de equipo, pues quédate con nosotros. Pues nada, esta información es exclusiva de GameSpot, por lo tanto, solo usaré parte de sus videos y el artículo en su página que fue lo único que nos autorizaron a usar. Verán el link en la descripción para ambos por si quieren verlos por ustedes mismos. Se confirma la existencia de los SEC de equipos, el primero que se muestra es el SEC del Patriota. Se conforma de 6 piezas al igual que el primer juego. La marca roja significa que le estás disminuyendo el daño al enemigo, marca blanca significa que ganarás armadura y la marca azul que aumentas tu aceleración de habilidades. El SEC funciona en equipo, por lo tanto, los compañeros que estén a menos de 10 metros de distancia ganarán también armadura y aceleración de habilidades. En cuanto alcances las tres marcas, rojo, blanco y azul, el efecto se expande a todos los enemigos cercanos. Claramente, este es un SEC de apoyo, muy interesante y seguro muy útil para las misiones de gran dificultad. De igual manera, no anticipo que estos SET estén disponibles en los primeros meses del juego, sino que seguro vendrán mucho más adelante. Es todo por ahora, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. ¡Gracias por ver el video!